Hola a todos, este jueves, que ya no voy a decir la fecha, sí me equivoqué, yo dije jueves cuatro y era jueves cinco, entonces como el público de YouTube casi ni se enojan. No, no, no. Oye, y casi no tiene su listita así de, se equivocó, y dijo. Sí, claro, y no se canta, 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 me divierte muchísimo. Hola Claudia de Icaza. Hola a todos, hola Lupita, hola Bruce, espero que hoy se hable. Hola Bruce. Sí, hoy sí voy a hablar un poco más. Bueno, todo va a depender de aquí, de la señora Martínez. Es que es el yin y el yang, el que no habla y la que no se calla, porque además decían, claro, es que Lupita se la pasó hablando en el programa de los Kennedy, y que hacía, pues era mi tema, como tú has presentado. Claro, como cada quien. Como cada quien presenta su tema. Dicen que por eso me traes. Y además cada quien habla lo que quiere y lo que no se calla. Por eso me traes, dice que porque como yo no hablo, pues tú hablas. Claro, qué bueno que lo descubrieron. Pero mira, ya nos cacharon. Oigan, la semana pasada nos tomamos unas vacaciones, todo el equipo, y por eso fue grabada la el programa de lunes con Marta Carrillo. Hay una una entrevista increíble. Sí, la verdad valía mucho la pena. Que de hecho, Lupita, hablando de tus interrupciones, la gente se dio cuenta de que interrumpías, interrumpías, y que decían que Marta sí se había sabido defender muy bien. Hasta que llegó una que sí. Intervenciones. Que habría que analizar otra vez la entrevista. Claro. Para ver qué es lo que hacía Marta. Es que Marta tiene, este, es muy rápida. Marta habla más que yo. En reacción. Lo que pasa es que Marta habla mucho más que yo. Pero es muy interesante, la verdad es que. Pero era su tema. Era su tema. Tanta historia que ha escrito tiene de qué hablar, ¿no? Claro. A mí me dio mucho gusto y espero que la hayan disfrutado porque la hicimos con muchísimo cariño y Marta. No, nos divertimos mucho. Sí, Marta es una persona mucho, muy generosa. Estaba de acuerdo. Nos compartió muchísimas cosas de su vida personal y demás. Así que, pues, perdón, pues nos fuimos de vacaciones una semana. ¿Qué? Por favor. O sea, yo vivo bien lejísimo. Yo, para venir acá, no saben lo que me cuesta. Y después fue el programa de los Kennedy, que espero que también lo hayan disfrutado. No era examen profesional. Pero de ahí, sí, porque de ahí te voy a, como dices tú, te voy a poner los puntos sobre las ies. ¿Qué? O sobre las griegas, dijeron. ¿Te vas a atrever? ¿Te vas a atrever? Bueno, aquí manda, yo no, la gente, la gente nos mandó comentarios sobre datos que se dieron y que no eran de todo correcto. Por ejemplo, aquí Laura Lino dice que un hijo de Robert Kennedy murió cuando practicaba alpinismo en una montaña. Y que al ir bajando se estrelló contra un árbol y al parecer, perdón, hay otros diestos. Que le rasques y verás. Ah, pues eso se pasó. O sea, hay que hacer un programa segunda parte. Rascándoles. Rascándoles a los agentes. ¿Y qué otra cosa? Bueno, otra pusieron que Onassis le tiraba la onda a la hermana de Jackie, fue cuando murió JFK que le tiró la onda a Jackie. Ah, ok. Y dice que la Kailas se medio ardió, no calles, pero perdonó a Onassis y continuaron su relación. Ok. Y hubo uno que también fue sobre el accidente, déjame nada más aquí. Ah, no, sobre el accidente sí me corrigieron un montón. Porque dicen que nunca llegaron a la fiesta o a la boda donde iban. Ok, yo había dicho que iban de regreso y ellos me dijeron, me corrigieron que iban. Ah, fíjate que cuando lo dijiste Lupis, la verdad, sí yo te iba a corregir, porque no llegaron nunca ya y de ahí se desprende todo. Pero yo dije, no la quiero interrumpir. Oye, pero la que, o sea, sí tiene razón. Ah, perdón, y la de Jimmy Carter también, que de la presidencia la ganó en el 77. Ah, perdón también, disculpen ese dato, pero la... Lupis, no hables tan rápido. Y piensa. Y piensa. O sea, coordina lo de la boca con lo que está acá. Ah, eso es muy difícil, Claudia. ¿No puede? Sí se puede. No, no, no. Esta está interesante, ¿la leo? ¿Qué? Dice Eduardo Fernández, dice, yo leí hace como 30 años. Una historia acerca de una maldición. Resulta que en Irlanda hubo una hambruna terrible. Y esto fue a finales del siglo XIX. Una mujer con un bebé morimundo en brazos tocó la puerta de la casa de Joseph Kennedy, le negó el alimento y que de ahí le cayó la maldición. Ah. La mujer dijo que así como iba a morir su hijo, iban a morir todos los dedos. Sí. Oh, aquí también me dijeron de una maldición, que alguien que escuché, que es como una leyenda urbana, que había engañado a uno de los Kennedy a una chava gitana, y ya ahí le había caído la maldición también. Si fueron todas esas cosas, con razón, fue de la chava. Sí, pues sí, o sea. O sea, el mayor que se le junte lo de la gitana. La bruna con la... Oye, pero con respecto a lo del accidente, ok, está bien, este, nunca llegaron a la boda, pero con toda paz, con toda paz. Hay que ser, lo importante es que se mató. Se murieron, sí. O sea, si fue a la boda o no, o sea, pues no. Oye, es que cuando encontraban el cadáver todavía traía arroz. Pues no, nadie dijo eso, o sea. No llegaron al cadáver. No llegan a chivos, es que traían, habían comido la boda, ¿no? Aquí lo importante era que habían tenido un accidente, pero tienen gracias por la acción de todo. Oye, bueno, gracias por todas las especificaciones que han hecho, pero, no, está bien, gracias. Gracias. Pero está padre, ¿no? No, no, me encanta que me corrija, porque me fascina, me encanta, me fascina. Así me corrigían. Y pues así venían varias, ¿no? De que a Robert Kennedy lo mataron en el Hotel Ambasador. Ah, sí, porque también lo hicimos que en un teatro. En el 68, digo, para... Y pero nunca me corrigieron lo de la culebra, si estaba sonando. No, ya no. No, no es cierto. Eso nadie me... Que si sonaba. Ya, pero bueno. Y era lo más importante. ¡Eh, claro, ya ve! Ya no, pero bueno. ¡Qué cosa! Bueno, por eso fueron algunos de los que le... ¿Ya? Ok. ¿Qué criterios de la gente? ¡Qué! ¡Qué le da culero! ¡Qué se me da, bueno! Por favor, pero gracias de todos modos por vernos, por favor recomienden el programa. No, y síganos, este, criticando y poniendo, como dice Bruce, los puntos sobre las ciencias. Sí, sí, eso está padre, me da mucho gusto. Está bien. Oye, y el tema de hoy, uy, es un tema, fíjate, que me costó mucho trabajo porque casi no hemos tenido telenovelas malas. Perdón, sí, perdón. Este punto de telenovelas malas. De hecho ni siquiera telenovelas. Yo le daría título a este, a este programa y pondría, ¡pésimas telenovelas! Lo vamos a editar. ¡Pésimas! ¿Sabes cómo se va a llamar? Vamos a... Sí, llame. Lo que hemos tenido que ver. Oye, la verdad es que, mire, hubo una época, Claudio, tú vas a estar de acuerdo, y tú nos vas a dar la razón. Sí, no sé qué, pero sí. O sea, hubo una época en que Claudio y yo religiosamente veíamos las telenovelas puntuales, todos los capítulos desde que empezaban hasta que terminaban, porque hacíamos un programa que eran los especiales de telenovelas, producido por Reynaldo López, que también estaba Aurora Valle y Marta Carrillo como conductoras. Pero te corrijo, no, ahora te corrijo. Sí, dime. Toma. No, nosotros, fíjense nada más hasta dónde irábamos nosotros de ideas, ¿eh? No, no, usted era tranquila, Lupi. Es que nosotros iniciamos, o sea, Lupi ya llevaba en, en, con su cuenta de Twitter bastante tiempo. Sí, ya, 2009. Yo la veía cuando estábamos en NX, que se pasaban mensajitos y yo decía, ¡ay, qué hueva! Yo cuando llegué a mi computadora, porque tampoco no voy a estar pendejeando todo el puto día, pero bueno. Y entonces, luego cuando ya me pongo, usa con el Twitter acá, me meto y entonces nos empezamos a seguir, Lupis y yo, y entonces Lupis y yo empezamos a hablar de una telenovela que al rato dirán, porque no está, ¡Rafagüeva! Ay, claro, hay coincidencia. ¡Rafagüeva! Era una cosa. Ay, coincidencia. Y empezamos, Lupis y yo, y luego de la Rafagüeva empezamos con muchas más telenovelas. Sí, claro, como las que ameritaba, porque a ver, las telenovelas se comentan cuando son muy buenas o cuando son muy malas. Muy malas. Y cuando son muy malas es un placer. Ya después, yo no sé si te acuerdas, pero en el, en el programa hoy de Carmen Armendariz había una sección de telenovelas y Carmen me invitó y hablábamos y desmenuzábamos. Era un placer porque lo hacíamos con Galilea, con Rox Castellanos y desmenuzábamos las novelas y era muy divertido. Que se sentaban en butacas, ¿no? Claro, no, 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 aquí era una salita y la verdad es que era muy padre y era muy divertido, pero bueno, sí hablábamos y después nos organizaron este programa y fuimos con Marta Carrillo, Aurora Valle que lo conducían. Los especiales. Claudia de Icaza, el maestro Goudini, que le aprendimos muchísimo. El maestro Goudini era sensacional. Ay, perdón, que no colpiemos la mente. Oye, perdón. Ay, perdón. Perdón. Oye, oigan, nada más una cosa, el detalle del maestro Goudini. Pues íbamos Lupita y yo y pues ya con frescas, fresquísimas, con nuestras ideas aquí, la mejor escena, el mejor beso, esto y el otro. Goudini, el maestro Goudini, pues ya ves que como estuvo en la universidad y filosofía y letras y todo eso, dijo, no, pues mis letras las tengo que poner en un papel. Ok, entonces sus críticas las ponía, sus comentarios las ponía en unos papelotes. Y entonces se ponía, Leo Marca, ¿no? Si, a alguien le tenía que sostener así. O sea, que nosotros pasábamos a decir, hasta, a ver, el mejor beso, Indus Claudia decía fulano. Ah, para mí el mejor beso de la tal telenovela. Sí. Pues ya, ¿cuál es la ciencia? Ya, igual, pero además, no decíamos, no era más de 30 segundos, pero qué esperanza que fueran 30 segundos. ¿Podría imaginarme a Goudini desnudo como flor de loto? Hace cuenta que, hace... Me quisiera chotear a ver. Encuera, lo que comentábamos era... No, no, todavía no había llegado esos... El mejor beso es el de William Levy con la sirenita porque, qué bárbaro, este, y ahí va a ser una estupuna que mojó la cola, por la sirenita, que no, bueno. Y Goudini, perdón, pero era un poco más teatral. Y sí llevaba algo escrito larguísimo, pero la producción tenía un poco de conflicto porque, bueno, pues es experto en novelas, pero iban a tener que editar. Muy teatral, ¿no? Demasiado teatral. Sí. Muy teatral y las hacían muy largas. Entonces era... Fue cuando me empecé a hacer Burling, Lupis. Yo. No, acuérdate, tú me hacías Burling, sí. Sí, la verdad. Y yo tenía que grabar como tres veces la misma, este, comentario porque tú te burlabas de mí. Oye, pero qué bonita... Ay, qué padre. Qué padre, la verdad, qué buena época, qué buena producción con Reinaldo López. La verdad, sí. El equipo de Reinaldo... Súper. Muy padre. Increíble la producción. Sí, dulce. Todo un equipo padrísimo. Bueno, bueno. Ojalá y se vuelva a hacer porque qué bien ganábamos, ¿verdad? Sí, por lo menos, por lo menos sí ganábamos. Ahí sí me... Esa producción para que veas... Sí, por favor. Yo creo que uno de los productores que es de los que mejor paga es Reinaldo López. Reinaldo. Reinaldo de los más... Siempre, eso sí voy a decir, Reinaldo siempre se ha preocupado de que su gente y la gente de sus proyectos gane bien. No, y se hizo hábito porque la gente ya cuando venía el final de la novela, me acuerdo que empezaba a preguntarle a ustedes, ¿no? Que si iban a hacer un especial para... Pues mira, adentro que... Pero pues ahorita, ¿qué le pueden hacer de especial? No, pues nada. Me apenas está como... Aquí iré arrancando. Ay, esperando que arranque. Entre todos estos programas que hicimos de telenovelas, de repente había días que decían, vamos a hacer un especial. Oye, pero nos toca tal telenovela y tenemos que decir la mejor escena. ¿Cuál? Pues si toda la novela fue pésima. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces este programa es para hablar de estas telenovelas que les preguntamos vía Twitter y que ustedes pusieran y tomamos la opinión de ustedes en Twitter para marcar las mejores y las peores telenovelas. Bueno, más bien las peores telenovelas. De acuerdo a ustedes público, ¿ok? Para mí algunas que no han sido tan malas y otras que no han sido tan malas. Sí, porque alguien puso, por ejemplo, de que era cuestión de percepción, ¿no? A cuestión de gustos puso Nati. O sea... No importa mucho saber dónde tenerlo en la ciencia, perdón. O sí. No, no, no. Mira, una cosa porque es algo que yo he discutido mucho. Es, es, una cosa es que te guste, vamos a poner, estos lentes te pueden gustar a ti y a ti no, pero no puede negar ninguno de los dos que está bien hecho, ¿no? Claro, claro. Técnicamente están bien hechos, cumplen con lo que son, la graduación está bien, el diseño puede no gustarte o no, pero a lo mejor si estos lentes... Cumple con el cometido, ¿no? Sí, a lo mejor si, si estos lentes estuvieran, esto estuviera a la mitad, o sea, si no estuvieran parejos... Que cayera. No, ándale, si estuvieran ergonómicamente defectuosos, ergonómicamente tiene que ver con el cuerpo, pero si fuera un lente con menos graduación, técnicamente mal hechos, pues aunque te gusten mucho, está mal hecho. Ok. Ya me dices, aunque lo veas precioso, está mal hecho. Sí. Entonces, eso es cuando vienen unos contrastes de luz, o cuando los diálogos están mal hechos, o cuando las escenas son demasiado largas y no tienen sustancia. Una cosa sí es que puede gustarte o no, lo que está bien hecho o lo que está mal hecho, pero lo que es innegable es que hay cosas que están bien hechas y otras que están mal hechas. Exactamente. Aunque tengan, y vuelvo a insistir porque esa es la realidad, no hay que medir por el rating porque han habido telenovelas con un alto rating que son una porquería. Y que entran dentro de este programa. Claro, no, claro. A mí, Jorge, mi favorita, que creo que de las muchas que he visto, el octavo mandamiento la vimos cuatro, y era lo mejor que he visto en mucho tiempo. Ahí está. Y era Academia 3. Pero bueno, empecemos, mira, tenemos la primera de la lista, a ver si se acuerdan. Yo la verdad que, o sea, cuando no estoy haciendo estos programas como el que hicimos con Reinaldo, si la telenovela no me gusta, pues tampoco es manda, y la dejamos de ver, y va, y, eh. Ay, la verdad, o hemos empezado a verla, y luego ya le bajas al pedal. Se cae. Va cayendo. Y luego ya le bajas al pedal. Sí. ¿No? Sí. Bueno, pues miren, a ver, cuidado con el ángel, nos las dijeron, que era de Natalila Artiglior, que es 2008, una novela de Delia Fiallo, con Maite Perroni y William Blair. No, fíjate que hay... Yo sí la vi, fíjate, porque era de las cuatro de la tarde. Sí, yo me acuerdo. Y ahí es cuando yo descubro, hay una escena de William Levy que abre la puerta, o le abren la puerta, no me recuerdo bien, y se ve un William Levy que dices, qué bárbaro, una belleza. Ay, pero nada más abrió la boca y dices, ay, cállate, cállate. Bueno, pero en esa novela sí se le entendía. La verdad, todavía no había que poner tantos subtítulos, ¿no? Pero fíjate que... A lo mejor el guión no era así como... De esta telenovela, cuando viene un escándalo más fuerte que la propia telenovela, la cosa está mal, que el escándalo fue el romance de Maite Perroni con William Levy. Y que sí fue, y que sí fue, y que se negó, pero sí fue. Así es, el director de escena era Manuel Folu, o algo... Folu, Folu, ok. Bueno, luego vino otra telenovela, esta, fíjense, esta hasta guardé... Te hacía cantar a diario esa. No, no, esta telenovela, Hasta el fin del mundo. Ahí la hubieron dejado. No, 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 miren. Esta era tu favorita por la música, por el tema. La cantabas, Lupis, todo el día. Hasta el fin del mundo te amaré. Bueno, fíjate, fue una novela que empezó protagonizando Pedro Fernández. Sí. Y en Pedro Fernández, yo te voy a platicar, les voy a platicar una anécdota. Estaba yo todavía en Radio Fórmula y mandaron a promoción, ya dije, la producía Nicandro Díaz en el 2014 y entonces llegaron a promocionar la novela. Mario Lidia Sousa en estupenda actitud, la verdad es que, claro, tú vas a promover un producto y Pedro Fernández no. Fíjate, habían coincidido, mira qué padre, habían coincidido en la cabina Alex Sintek, tipazo, tipazo, que yo quiero mucho, junto con Pedro. Bueno, y Alex había empezado a hacer una, como una plática con Pedro, lo cual se iba a poner una cosa muy interesante. Y a Pedro no le gustó. No le gustó a nadie, ¿qué haces? Y pues ya, obvio, Alex se despidió, muy amable, muy gentil y todo, pero, o sea, habíamos entrevistado antes a Alex y le dije, ¿te quieres quedar bien? Y a Pedro, claro, es mi amigo, la, la, la. Y, y Pedro sentado así, como da, de haber sabido lo que ibas a hacer, la, total que se fue Pedro, Pedro Fernández de la novela y entró David Cepeda, que es un tipazo. Sí. Y ahí medio la rescató. Luego, pero. La puntaló. La puntaló. Sí, recordamos. Creo que la única que se quedó en la novela fue. ¿Cómo la puntaló? Creo que la única que se quedó en la novela fue Leticia Perdigon, que todos los demás se fueron. Fue la única, cierto, sí. Empezaron a cambiar personajes. Es que sí, eso lo, eso lo pus, mira, aquí tengo, mira, este, la dirigió Salvador Garcini y ya nomás para ahí se da una idea, ¿no? O sea, y la canción era la de Pedro Fernández, que era fatal, que yo creo que ha de haber sido un poco coercitivo con Nicandro Díaz, el productor. Mira, en los, en los, estoy buscando, ahí está, reparto, espérenme, en el reparto, Mario Orides Sousa, David Cepeda, Pedro Fernández, había dos, dos salvadores, dos chavas, ¿no? Sí. Y de repente salía por la puerta y entraba, este, este cuate. No, hombre, como se parecen tanto, ¿no? Mira, estaba, cambiaron, a María Rojo también creo que se fue, ¿no? Sí, porque andaba en algo político. Porque quería hacer, ándale, ándale. Sí, exactamente. Luego, se fue, espera, ándale. Esto de Manchita, de Chiapas, se me fue el nombre, este, Moreno, ¿no? También estuvo ahí, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, pero entró y ni siquiera hizo el papel, o sea, lo cambiaron. Ah, claro, cierto. Sí, 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 hubo muchísimos cambios. Sí. Y hay que reconocer esta telenovela que fue mala, mala, pero Nicandro Díaz hizo magia y terminó con muy buena audiencia. Ok. Eso sí, yo terminé reconociéndolo, la verdad es que no es fácil. A ver, Lupis, que mantenga la audiencia con cambio de personajes, que por una puerta salga uno y luego el otro, y que la mamá ya es más joven y luego más vieja, y una es morena y la otra es pelirroja, porque así nos la pusieron, está bien, pero la audiencia no le dio calidad y ahí sí que me perdón. Yo lo quiero mucho a Nicandro. No, 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 me cae también muy bien Nicandro. Me cae muy bien, pero la verdad, Nicandro, bueno, pobrecito, sí. O sea, rescató el barco, porque, o sea, francamente sí. Para que no se hundiera. Para que no se hundiera, pero la novela no era buena. Pero el barquito era el papel. Y como tú dices que hace rato, cuando sale un escándalo más fuerte, que en este caso fue lo de Marjorie, imposible romance con Pedro. ¿Sabes que estaba el escándalo de que Pedro no lo dejaban dar besos? Sí. La mujer y sus hijas se iban a cuidar. Que la mujer se ponía ahí cuando tenía que besar a él. Y que había salido carísimo, porque la producción había tenido que tener a toda la familia también aquí instalada. Y fue cuando Pedro le quitaba el nieto al hijo, al yerno. Al yerno. Al yerno, que ya nunca supimos si conoce o no al hijo. No, eventualmente sale el tema del yerno, que todavía no ha logrado ver el hijo. El hijo creo que ya va a salir de la una. ¿Sabes qué? Deberían hacer esa novela mejor. El suegro incómodo. Sí, el suegro incómodo. Y luego hay otra telenovela que nos mencionaron que se llama Para toda la vida de 1996. Yo no la recuerdo. Nadie la recuerda, porque les voy a decir por qué. Estaba en el horario estelar, era una producción que también estaba Nicandro Díaz, y estaba Lucero Suárez, de edad. Nadie la recuerda, porque estaba en el Canal 2, al mismo tiempo que nada personal. No, no, bueno, pues que la va a ver. O sea, que si fue mala o no, no nos importa, porque de todo. No, no, no está en la lista, porque la mencionaron. Y la diría. Y era cuando TV Azteca, así era. Estaba fuerte, claro. Muy buenas telenovelas. Muy buenas novelas. Entonces, todo el mundo veía a la Aguila Real, y entre tú y yo, no hay nada personal. Ay, qué barra. Qué rolototota esa, ¿eh? Del maestro Manzanero. Tú cantas todos los días, ¿verdad, Lupita? Todos los días amanezco cantando, así generalmente. Ya se verá Turquía. Pero bueno, luego, otra novela, ya me voy a Turquía, pero el otro día siempre me dicen que por favor, cántenla, decí yo, no, 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 no. ¿Esa les gustó más? Fíjate que sí, yo creo que la voy a grabar. No, es cierto. Oye, ¿por qué no? Va a hacer un video, voy a hacer un video. ¿Por qué no? Que sea el intro del programa, ella. Y tú sabes que yo no puedo ver ni una sola película de Libertad Lavar, que no la soporto por cursi. Ay, ¿por qué se me ha perdido la muñeca? No la soporto. Yo cuando, oye, yo cuando la veo, que además sale de la dama joven. Y la cara compungida. No, pero sale de la dama joven que despierta pasiones en el galán. ¿Cómo? Y entonces la ves como tu abuelita. Y tú dices, pinche abuelita, qué sensualidad hace. Qué bárbara, ¿no? Estoy enamorada de ti. No puedo ver ninguna película de esa mujer, pero bueno. Velo de novia. Velo de novia es una telenovela de Juan Osorio del 2003. Aquí también ganó el escándalo. Sí, también. Porque todo el mundo va a decir, claro, Velo de novia, la telenovela de Bobby Larios. Sí, claro, porque es la telenovela donde se hacen novios Niurka con mobiliarios. A ver, dilo como es. No, pues no, yo es lo que sé. Donde Niurka le puso el cuerno a Juan Osorio con mobiliarios. Ok. Y donde también ocurrió, porque acuérdense las notas que salieron en ese momento. Hay un momento en que está en el agua fría Niurka, se cae, o hay alguna escena así dramática. Y Juan Osorio agarra y pues se tarda, se tarda en decir, ¡corte! Y entonces la botella está congelada a punto de la... Pero así, dice, a ver si así las enfrío. Y es real, es real. Luego Niurka platica que el cabrón de Juan Osorio la dejó en el agua helada a propósito, porque ya sabía de los amores que tenía con mobiliarios. Bobby Larios se equivoca, ¿por qué? Porque dice, Bobby Larios que quería una carrera importante como actor. Imagínate que de pronto está haciendo escenas con la esposa del productor. Bueno, no fue esposa, fue la nalga del productor, como se dice Vulcan. Pero era su esposa. No, era su esposa. Era su nalga. Ok. Y entonces, Bobby Larios, porque yo lo conozco y no saben qué bien me cae el Bobby Larios. Y Bobby Larios pensó, dijo, ok, estoy con un gran personaje, con la primera dama de la telenovela, y si yo me involucro, esto va... ¡Chum! ¡Pu! 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 Híjole, pues qué poco... O sea, poco inteligente, la verdad. No, eso fue... ese fue su... ¿Cómo era lo de Napoleón? Ah, su Waterloo. Su Waterloo. Su Waterloo de Bobby Larios, porque obviamente... Claro. Y si estuvo muy triste, Juan Osorio le empezó a cerrar todas las puertas. Pues es que ni siquiera Juan tenía que mover un dedo, si Juan todos los productores son amigos. Pero hasta en Estados Unidos... Sergio Jiménez y Sergio Cataño eran quienes dirigían esta telenovela. Pues sí, qué mal, qué mal por Bobby. Ay, Sergio Jiménez. Luego me acuerdan de que les platiqué una anécdota de él. Pues platícanos. Yo no. Ya la platico de una anécdota. Pues sí. Bueno, Sergio Jiménez, que era súper intenso. Qué actorazo, ¿eh? Actorazo, sin duda. Entonces, de pronto, anda con una cantante. Ahorita no me acuerdo bien de la cantante, pero era una que tenía el pelo así largo, largo, largo y unos ojos... ¿Dale el arroz? No, 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 no. Dí, dí, dí. No, no. No, no, no. El pelo largo, 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 negro, brillante y unos ojotes. No me acuerdo ahorita el nombre de esta chica. Y empiezan a andar con ella. Y entonces me dice, Rubén, vete a entrevistarlos. Pues ahí voy a entrevistarlos. Y entonces llego, güey. A ver, acaba de salir una nota de ellos de que el amor y la chica. Llegó, creo que tres días después, y ya habían terminado. Entonces me toca la entrevista con él, solito. No sabes la manera de decir, en lugar de decir, me fue infiel. ¿Qué dijo? Eso no. Dijo algo muy fuerte, que te juro por Dios que a mí me dejó. Yo dije, lo pondré así textual o lo disfrazo un poquito, ¿no? Porque dijo, ajá, ¿tú qué sentirías como hombre? Que un miembro sexual entre en la vida de tu mujer. Y yo, ajá, ¿no? ¿Puedes ver qué cosa? ¿Perdón? Así de hecho, ¿perdón? Claro, claro. Y yo, ah, tú lo que estás tratando de decir es que te puso el cuerno. Sí. Y digo, ¿y por qué no me lo puso? Miembro de qué club. Miembro de qué club. No me andes espantando. Bueno, así son los actores. Fue muy explícito. Muy, bueno, pues bueno. Oye, yo otra telenovela. Esta, fíjate que yo, cuando salió esta telenovela, tenía toda la intención de verla y que me gustara. Pero no. ¿Cuál? Fíjate, fue un poquito después de RBD. Y se llamaba Camaleones. Ah, ok. Con Belinda, Alfonso Herrera, Cherlín. Ahí estuvo Edith González en el 2009. Era mala, 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 mala. Fíjate que yo por el título ya ni se quiera por eso. No, no, no. Era como para... Yo la googleé y me salieron reptiles. Reptiles. Era como para adolescentes. Era una telenovela de Rocío Campos para adolescentes. O como para niños. Pero la verdad estaba como oscura, complicada. Muy poco. Nada buena, ¿eh? Nada buena, nada recordable. A mí no me gustó. Luego, una telenovela que hizo historia, pero no, por mala, por mala, pero hizo historia dentro de la televisora porque esta es cuando estuvo, creo que fue durante la dirección de Martín Luna, que cuando era, dirigía, que hizo algunas buenas en Televisión Azteca. Pero esta fue, creo que yo acababa de... Iba yo saliendo de la... Oye, pero Martín Luna, déjame, yo también te... Interrumpo. Te interrumpo. Martín Luna vendía electrodomésticos. Sí, claro. ¿Qué sabía de Televisión Azteca? Claro, y después hizo telenovelas. Ah, mira qué chico. Está bien, está bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenía otras genialidades. Pero tú no, pero si tenemos... Mejor no nos metemos en temas. Que de hecho Martín Luna murió. Ah, ya murió. Ah, miente. Sí. Fíjate. Hace como un año, dos años. Ok. Bueno, ok. No sabía. Pero bueno. Ok. Que en paz descanse. No. Ay, es que te entendí, qué padre. Yo dije, no. No, no dije que en paz descanse. Tampoco. Bueno, pues tal que Top Model no acaba yo de salir de la presentación que... La verdad, debo reconocer que Azteca hacía unas presentaciones de telenovela muy buenas, muy, muy buenas. Su departamento de telenovelas, de prensa de telenovelas es bastante bueno. El problema es que, pues, no tiene novedad. Pero no importa, porque cuando nos invitaban a ver las novelas o dos, te daban unos regalazos. Yo todavía tenía... Oye, pues sí. No eran tantos los regalos como que sí veías a gusto el... No, era también... Yo te voy a decir, a mí no me habían invitado nunca a las presentaciones de telenovela de Televisa hasta hace poco tiempo. Y si había antes o no, no presentaciones grandes, sino como las que nos invitan ahora. Pero en esa época estabas con el elenco, tenías chance de platicar con ellos, de ver al mismo tiempo la telenovela, de comentar con ellos el capítulo. Y de salir con un buen regalo también. Pero yo no había... Porque ella no quiere admitirlo, pero yo sí. Yo no había terminado de salir de la presentación de Top Model en el 2005 cuando ya había terminado. Ya la habían sacado, ya la habían recortado. Una telenovela de Mariano Ochoa, Michelle Gurfi. Una época donde empezó a traerse muchos galanes y galanas de otros países, Televisión Azteca, y pues como no los conocemos. Pero bueno. Otra telenovela mala. Y mira que Nacho Sada me cae muy bien. La intrusa. En el 2001, con Gaby Spanik y Laura Zapata. Ya nomás para que le den una idea de la intensidad de la novela. Con Beatriz Sheridan. Salían chingadas, señores. Estaba dirigida por Beatriz Sheridan. No, pues salían chingadas. Oye, pero Beatriz Sheridan era buena directora. Sí, 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 sí. Oye, de esta telenovela se me recuerda. Se han de haber subido las barbas Laura y Gaby. Of course. ¿Verdad? También lo creo. Oye, esta telenovela seguro la recuerdan porque en esta época hubo una lucha de espectaculares. Porque fue el año donde Paco Stanley se va a Televisión Azteca, donde hay un espectacular en frente de Televisa que dice La Chacala, y ellos ponen un espectacular ahí por Televisión Azteca. Era una lucha de espectaculares. Es terrible porque los espectaculares no son más que contaminación visual. Pero, pues tenían su luchita las televisoras de sus espectaculares. En uno estaba La Chacala y en otro el Chacalino. Es que estaba Paco en otro. No me acuerdo cuál estaba en Televisa. Era La Chacala. Y por Televisión Azteca no me acuerdo cuál estaba. Pero bueno, así era. Y La Chacala en 1997, que la produjeron Juan David Burns y Elisa Salinas cuando eran esposos y demás, con Christian Bach, Humberto Zurita, escrita por Eric Bond, dirigida por Juan Carlos Muñoz, que es el hermano de Pedro Damián, y está en Televisa. Pero bueno, en esa época le han dicho, pues vente aquí, van a estar súper chingones. Y se fue para allá. Y La Chacala, ¿te acuerdas que era como de brujería? Yo reconozco que no la vi porque a mí esas cosas no me gustan. Y me dan miedo. Menos lo que hicimos aquí. A mí me dan miedo. Las mismas cosas de Malavibra no me gustan. Corto ahí de... Diciendo que debía estar ahí, esa porque era pésima. Tiene que estar La Chacala nada más por todo el desastre que empieza en este video a partir del minuto 19. Hay que verlo ahorita. Y luego lo retuiteamos. Lo ponemos luego en el Twitter. Pero sí, esa novela era creo que mala, la verdad. Oye, pero vamos a hacer tres programas de esto porque... Fue la primera que hizo ella ahí, ¿no? En Azteca. No, es que Cristian hizo... Creo que sí, no me acuerdo. Se la llevaron así como... Se hizo esa, después hizo otra, Tentaciones. Oigan, 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 dos hogares. Dos... Ay, vamos, vamos. Ay, ya, ok, ok. No, 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 vamos si quieres. Golpe Bajo es la que sigue. Golpe Bajo era también de Azteca. De esta sí, ¿era de boxeadores? No, no. Pues no me suena a Golpe Bajo. Yo no me acuerdo del tema musical que cantaba Lucía Méndez. Y a ver, cántalo. Pero no. Bueno, Golpe Bajo con Lucía Méndez, que cantaba eso, que Javier Gómez, Rogelio... Javier Gómez era un galán... No me acuerdo. ...canoso y demás. Sí, así. También la producía Elisa Salinas, José Rendón, y la dirigía Javier Díaz Dueñas, que también dicen que fue muy mala. Pudieron decir tan mala que no la vimos. Nada. ¿Qué tal? Oye, esta creo que sí vi, esta sí, debo haber visto la siguiente, como 15 minutos. Yacaranday, con Aileen Mujica. ¿Ya desde el título? Ajá, claro. Con Jorge Luis Pila. Sí, sí. Que ahí hubo un rollito, no sé si te acuerdas, no sé si salía Annette Michelle, o fue en otra. Ya sé, me van a corregir ustedes y se los voy a agradecer muchísimo, pero hubo un rollo porque Jorge Luis Pila se casó con Annette Michelle, y duraron nada. No, no, no. Y él se fue a Estados Unidos y la dejó colgada en la brocha. Se casan con el índice. No duraron, oye lo que te digo. 15 minutos, nada, nada. 15 minutos de casados, o sea, se casan y truenan, yo creo que al mes. Y ella bellísima, ella es una mujer. Al mes. Ajá. Se queda Jorge Luis Pila, que hay que decirlo también, ha hecho una carrera de actor que no la hubiera hecho aquí en México, en Estados Unidos, en Telemundo, porque es de los galanes que repite y repite y repite y repite y repite telenovela, le fue muy bien. Pero sí estuvo cañón porque... Y además fue por culpa de este infeliz, no ve a Annette. No, 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 para nada, pero bueno. Luego, Libre para Marte, esta Libre, Libre, de los besazos. Libre para Marte, a mí me parece... De Don Emilio La Rosa. Empezando por el título. Ajá. Libre para Marte con Gloria Trevi. Ojo, Libre para Marte, que es una vergüenza, que es una incongruencia, el mismo título con los personajes, porque Gloria Trevi no se besa en ningún momento con el galán. Sí, ¿no te acuerdas? Y hubo un beso que todo el mundo esperaba. Claro. Claro, todo el mundo esperando que hubiera beso. La señora le está jugando actriz. Actriz, claro. Trabaja, mamacita, y ponte. Fue increíble, porque lo único que llamaba la atención, bueno, con decirles que hasta los fans de Gloria Trevi... Ni la canción, ni este... Sí, 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 Libre, Libre, Libre. Bueno, era Gabriel Soto, Eduardo Santa Marina, salía Jesús Ochoa en el papel de Jesús Ochoa, luego dirigía a José Ángel García, y Juan Carlos... Eso sale igual. En su persona. Jesús Ochoa en el papel de Jesús Ochoa, la verdad es que era del señor La Rosa, pero hay que reconocer que aunque don Emilio ha tenido así cositas, así detallitos, ha tenido otras muy buenas. Pero bueno, otra vez... Platícame. Pero eres un camino, no era de don Emilio La Rosa, y era un exitazo. Era lo más naco que he visto en mi perra vida. Pero sí, hasta la fecha tiene toda la vida. A ver, fue un súper exitazo. Mujeres engañadas. No, a ver, rating, sí. Sí. Pero es lo más naco que he visto en mi vida. La Tesorito, la que va a ser ahora otra vez este... Libre y Tal. Y Poncharelo. Y el Babas este que no habla... Poncharelo. Poncharelo que no habla español, pero... Erick Estrada. Oye, esta es la que tú querías llegar, dos hogares de Emilio La Rosa, el 2011, con Anaí, Carlos Ponce, Alfredo Adame, y dirigía José Ángel Gar. Sí, pero... Y estaba también esta, ¿cómo se llamaba? Dijimos, bueno, sí... Olivia Coles. Olivia Coles. Olivia Coles. Con estas tres mujeres, dos mujeres y un camino, fíjate... No, estaban los hogares. No, 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 pero estos son los hogares. Ah, perdón, perdón, perdón. Pero también aquí, en dos mujeres, un camino, son dos mujeres, un camino que se armaron. Aquí son tres mujeres que se enamoraron de Cristóbal, que es el actor, este... ¿Cómo se llama? Jorge. Jorge. Jorge Ortiz de Pinedo. Jorge Ortiz de Pinedo, que... Pues imagínate que él haga de Galán. Ya no sé si... Ay, no, pero mira, veo un creativo, porque, déjame y te platico, eran tres esposas, a una le decían, me llamo Cris, a la otra, me llamo Carl, y a la otra, me llamo Cristóbal. Y se había casado con las tres, Cris, Carl, Cristóbal. Sí, esa novela así era, no manches, que me acaba. Ok, era lo único que queríamos tener. Era lo que queríamos mencionar. Pero bueno, ahí todavía tenemos más, tenemos todavía, Rafa, bueno, es que esta no sé si la tengamos que dejar para el final, mira, primero Pasión y Poder 2015, protagonista Susana González, Jorge Salinas, Colunga, Marlene Favela, productor José Alberto Castro, dirigida magistralmente por Salvador Garcini. Y yo que no creo en los ovnis, fíjate, no puedo creer tampoco que siga dirigiendo Garcini, pero bueno, resulta, bueno, sí creo en los ovnis, era un decir, en las sectas es en lo que no creo. ¿Cómo? En las sectas no, la verdad, no, en los ovnis sí creo, los ovnis sí, creemos que es... Pero creer en las sectas sí existen o no. No, creer en lo que enseñan las sectas. Pero eso es otro programa. Dilo, no, dilo como debe ser. Sí, está ordenado. Creo que exista, por cierto, vean un documental que se llama The Family en Netflix, está aburrido, pero está interesante. Y entonces, resulta que ahí está esta novela Pasión y Poder, mala, mala, porque era como el remake de otra que ya había existido en los años noventas, ¿no? Ya había sido mejorcita, pero esta, híjole. Y me acuerdo que lo anunciaron con mucho bombo y platillo, ¿no? Sí. Sobre todo, creo, por Colunga, que no me acuerdo si en ese tiempo era un regreso también de los que luego hace. De los que siempre hace. Bumbo y platillo son una pareja de payasitos, ¿no? Que presentan novelas. Que presentan novelas. Oye, no, luego siguió el triunfo del amor en el 2010, pero esta de Vicky Rufo, pero ¿a poco sí fue mala? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo tampoco, pero la mencionaron ahí. Con Maite Perroni, William Levy, de Salvador Mejía. Y Alberto Díaz en la dirección. Y Alberto Díaz, pues yo no me acuerdo que haya sido... ¿Cómo, cómo? A ver, repite. Triunfo del amor, el triunfo del amor en el 2010 de Victoria Rufo, Maite Perroni, William Levy, dirigida por Salvador Mejía. Yo la verdad, ustedes porque la pusieron, pero yo no la era de las que consideraba malas Sí, aquí están. Ah, o sea... Pero si la gente lo dice... No, pues por eso, o sea, claro que está aquí, pero bueno. Yo no la puedo comentar porque no recuerdo, pero si estaba William Levy, sí puede haber sido mala. Sí, claro. Sí puede haber sido mala. Seguro. Sueño de amor, el 2016. Protagonista, Cristian de la Fuente, Betty Monroe, Marjorie de Sousa, Sabine, sí fue mala. Sí, polémica sobre todo. Sí, ¿te acuerdas que los vestían como RBD? Los rapaban. Pero además, no, pero además, sí, acabó rapándose, pero además fue así de, ¡ay, va a llegar Marilyn Monroe! Digo, Marilyn Monroe. No, pero rápido, que vengan los insultos aquí en YouTube, pero bueno. No, si llega se muere. Ahí viene Betty Monroe a la televisora. Sí, sí, sí. Y así como llegó, se fue. Se fue. No, que... Y se rapó y... No, se fue muy cañón. Pero además, a ver, Cristian de la Fuente es un bombón, es muy guapo y todo, y la verdad es que tiene unos brazototes, así, más que Rafael Nadal, ¿no? Así tú, no va. Y lo ponían un saquito, tipo el que había usado, este, ¿cómo se llama? Poncho Herrera en RBD, entonces le quedaba así el pobre, que reventaba. No, mala, mala. Oye, pero ya, para cerrar, para cerrar esta edición de Novelas Malas, porque nos van a quedar muchísimas, muchísimas. Sí, 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 hay muchas, sí. Pero vamos a hacer otro, les prometo. Pero en este, La Estelar ha sido una telenovela que nos unió a Claudia y a mí, fortaleció nuestra amistad. Ya habíamos trabajado en Cadena 3 con Marta Figueroa, ya nos habíamos reunido en otros lados, habíamos hecho cosas juntos, pero donde de verdad la amistad se consolidó fue cuando coincidimos y vimos y nos ayudó a nuestras siestas vespertinas. Rafa Hueva, Rafaela de Natalina, qué bárbaro, bravo. Esa es la mejor, más mala telenovela que he visto en la historia de la vida. Yo creo que, de veras qué bien que cerrar con Rafa Hueva, porque se llamaba Rafaela, pero era una hueva, y entonces Lupe y yo, pues íbamos a tuitear sobre la novela. Se dormía. Se dormía. No, de verdad era así de, yo una vez recuerdo que en uno de los comentarios que hice en este programa que iba con, al programa hoy, les dije, la verdad, esta telenovela, es la telenovela de mis sueños. Y entonces, claro, por supuesto que nadie me entendía más que quienes me siguieran en Twitter, pero la verdad, era una novela ideal porque salía a las 4 de la tarde, que es la, el mal del puerco. Claro. Estabas en mal del puerco. Ideal. Con Rafaela, olvídate. A dormir. Yo que tengo tan mal dormir, era 2011, salía Scarlett Ortiz, Jorge Posa, y dirigía este Víctor Manuel Fuleo, quien jugó a Joateva, que no me lo conozco. Pero bueno, era mala, porque te acuerdas que estaban en una casa muy elegante, se entraban y salían, y una señora caminaba con sus hijos, y se iba al pueblo, que había una casuchita, o sea, se supone que el pueblo ni era nada, no había cais, había una, o sea, mala, 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 pero bueno. ¿Cómo cabían tantos en esa cabaña? No, no manches. ¿Sabes qué? La debían de repetir, porque ya es una novela de culto. Pero al mismo, pero al mismo horario, que es cuando. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Sí, la verdad, ustedes deberían ayudarnos a escribir y promover que por favor repitieran a las 4 de la tarde, Rafaela. Que la desenlaten. Que la desenlaten, que la salen, y la vemos todos. Todos. Yo prometo verla, prometo verla. Es más, prometemos. Comentarla. Comentarla. Puntual. De principio a fin. De principio a fin. Van a tener writing. Ojalá, ojalá nos hagan caso, ojalá que en caso esté llamado, porque Rafaela ya es una, insisto, una novela de culto. Debe estar a la ley. Pero bueno, este ha sido el primer programa de telenovelas malas, muy, muy, muy. El primero, ¿eh? Porque hay cantidad. Y así también va a haber uno de telenovelas buenas. Claro, claro, eso va a durar 14 minutos. No, es verdad. Hay muy buenas, hay muchísimas muy buenas, pero bueno. Y hemos hecho de novelas muy buenas, pero bueno. Muchísimas gracias, Claudia de Icaza. De nada, Lupe. Gracias, Bruce. Gracias, Claudia. Expláyate tu despedida. No, no sé. No, no sé. No, pues, ya. Ahí está, ahí está. Vamos a hacer uno de buenas y también pusieron por ahí que se hiciera sobre algo de cirugías. Vamos a hacer uno también. Ah, claro. O sea, para irme calentando el... Sí, a mí me han dicho que me fui a hacer cirugías. Ah, dale, ahí te puedo hacer. No, pero no tanto, pero no tanto lo que te has hecho tú, Lupe, como las pinches desgracias que se han hecho algunas. Porque dijeron... Y vamos a hablar, así como de pésimas telenovelas. De las buenas. Pésimas cirugías. Qué bárbaro. Pues vamos, ok. Listos, entonces, muchísimas gracias. Por favor, suscríbanse al canal, por favor, te empaten al programa. Denle like, denle un tweet. Denle like. Aporten. Por supuesto que claro que sí, que todas las críticas y correcciones, absolutamente todas son bienvenidas. Bienvenidas. Lo único que no nos gusta son los insultos. Claro. Lo único que no, porque de aquí para ustedes tampoco hay. O si donan que insulten. Y yo ahí sí lo agarro. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Digo, le insulto. Bueno, también ya es. Les dejo aquí la dignidad de Bruce. Para que lo hagan con... Es que todos nos insultan. En eso tienes todas las razones. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima. Emisión. Bye. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!